Los 7 increíbles beneficios de tirarse gases. Conoce en este video cada uno de los 7 beneficios que trae consigo el tirarse gases. Sí, así como lo oyes. ¿Puedes creerlo? Sorprendente, ¿cierto? Si quieres conocer a detalle de sus beneficios, te animo a quedarte hasta el final de este interesante e hilarante video. Te aseguro que te sorprenderás. Pero antes, si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. Y si ya formas parte de nuestra distinguida comunidad, déjame el emoji de una carita sorprendida en los comentarios. Ambo les regalar un corazón y una gran bienvenida a este precioso canal que siempre está a la vanguardia de la salud de su familia online. Asimismo, si te agradan e interesan contenidos de salud, belleza, hogar y más, dale like a este precioso video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en enterarse de nuestras últimas novedades. El día de hoy hablaremos de los gases, platulencias, pedos, ventosidades, huescos o como los conozcas. Estos cumplen una función fisiológica, los cuales deseamos compartir contigo. Beneficios que te sorprenderán. Veamos. Mitiga la hinchazón abdominal. Si has comido mucho, los gases o flatulencias comenzarán a ser lo suyo. Es posible que por ahí sueltes algunos. Ello contribuirá a sentirte menos lleno y menos pesado. Te recomendamos no aguantártelos. Si tienes vergüenza de ellos, acude a un baño y déjalo salir. Te ayudarán a mitigar la hinchazón, es decir, la famosa distensión abdominal. Es bueno para tu colon. Si te aguantas y prefieres no botarlos, ten cuidado. Podrías afectar tu esfínter y con ello causar problemas en tu colon. Si el colon se hincha por evitar tirarse los gases, ¿podrías acelerar las paredes del tracto digestivo? Evítalos y cuida tu colon. Si el olor es demasiado terrible, nauseabundo y además de ello tienes dolores fuertes, es posible que estés desarrollando alguna enfermedad en su etapa más temprana. Algo que puede tratarse a tiempo si acudes a tu médico. Otro beneficio es el olor de los gases. ¿Sabías que oler nuestros gases podría ser bueno para tu salud? Aunque no lo creas, es totalmente cierto. Aunque no exageres en aspirarlos, tan solo un poco de sulfuro de hidrógeno es recomendado para protegernos de enfermedades en el futuro. Se ha descubierto que oler en ciertas pequeñas cantidades nuestros gases previene el daño celular e incluso previene el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Ayuda a equilibrar la dieta, ya que al producir gases ante posibles alimentos que lo hayan producido, lo que optas es evitarlos, ya que te generan molestias, como dolores en el estómago, por lo que te ayuda a equilibrar una dieta más saludable y recomendable para tu cuerpo. Nos avisa cuál es el estado de nuestra flora intestinal. Ciertos alimentos como el repollo, la col rizada, el brócoli, entre otros, nos generan muchos gases, que son un mal necesario, llamémoslo así, que fortalecen nuestra flora intestinal favoreciendo la digestión y absorción de nutrientes. Otro beneficio sin duda es, genera alivio. Aunque ello ya debes de saberlo, el tirarse de unos gases produce un inmenso alivio a nuestro colo, a nuestras excretoras, en fin, nos permite liberarnos de desechos que no deben estar ahí con nosotros, lo que genera sin duda un alivio sin igual. Aunque parezca jocoso, tirarse gases te hace sentir más relajado, así que si estás molesto, no tengas pena en tirarte unos gases. Cuéntanos qué te pareció nuestro interesante tema el día de hoy. Comparte esta información con todos tus amigos y familiares, te aseguro te lo agradecerán. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora, a continuación, te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy indudablemente segura te será de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que activas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Y este es día multiplicando de bendiciones. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!